Muy buenas por méritos propios, pero también por clamor popular, Zelda Breath of the Wild va a protagonizar este puro hype en exclusiva porque vosotros me lo habéis pedido en los comentarios, pero también porque ha sido uno de los títulos más queridos y seguidos de este 3 y es que no le falta motivo, nos encontramos ante un título con un nivel de producción muy alto, que incorpora nuevas mecánicas que también tenemos alguna que otra duda y yo creo que es el momento ideal para ver todo lo que pueda aportar este nuevo Zelda Breath of the Wild. Gracias por ver el video. Lo primero que me llamó la atención de esta nueva entrega es que por primera vez nos encontramos con un mundo abierto totalmente explorable pero sin embargo nos sigue las fórmulas repetitivas y cargadas de puntos en el minimapa que estauró Ubisoft hace ya unos años al contrario, aquí nos encontramos con una enorme extensión de tierra y agua que podemos recorrer libremente sin prácticamente ninguna guía en lo que es sin duda el Zelda más ambicioso hasta la fecha en este apartado. Este mapa tendrá diferentes zonas geográficas con características únicas y cambios climáticos en tiempo real que irán desde las preciosas y verdes estepas hasta altas cumbres montañosas repletas de nieve pero no todo será andar y ver paisajes, en este amplio mundo habrá más de 100 mazmorras independientes a la trama principal que podremos completar libremente y aportarán puzles muy exigentes y una experiencia de juego más cercana a los títulos clásicos. En este mundo vamos a poder cazar animales, recolectar todo tipo de materiales y alimentos e incluso cocinar sabrosos guisos para poder recuperar vida además intentando aportar más realismo a esta experiencia de exploración se añade un factor de supervivencia muy sorprendente para la saga pero a la vez muy bien adaptado. Gracias a dicho sistema tendremos que cambiarnos de ropa según las zonas o por ejemplo reparar nuestras armas cuando se rompan, una mecánica que sin ser tan puristas como en otros videojuegos de error clásico ofrece un enfoque mucho más maduro, entretenido y a la vez más profundo en una saga tan mítica como Zelda. Pese a las bondades del planteamiento es cierto que durante la demo del E3 pudimos apreciar que el territorio estaba algo vacío de enemigos y elementos vivos en pantalla pero sin embargo además del presumible salto gráfico que tendremos con la versión NX jugando te das cuenta de que pese a la ausencia de vida estamos ante un mundo muy bien diseñado, cargado de magia y que nos deja esa sensación de inabarcabilidad y entorno mágico que solo Shadow of the Colossus ha conseguido hasta la fecha. Pero el nuevo Zelda no solo es un enorme mundo por explorar, desde Nintendo han querido ofrecer también una experiencia de juego diferente buscando aumentar más si cabe la excelente jugabilidad que ya habían presentado en los anteriores títulos de la saga adaptándolo eso sí al nuevo mundo abierto. Además de las posibilidades de escalar libremente y nadar es fundamental recordar que se ha implementado en sigilo como una mecánica muy importante y es que gracias a esta habilidad podremos aproximarnos a los enemigos sin ser detectados conseguir cazar una presa complicada e incluso atrapar animales para montar sobre ellos en lo que es sin duda una mecánica con muchísimas variantes. Pero si por algo destaca el nuevo Zelda es por su propuesta más cercana al rol. Ahora las armas hacen un número de daño según su tipo y nivel, se van desgastando con el tiempo, los enemigos llevan una barra de vida e incluso podremos recolectar todo tipo de materiales para construir artilugios. Aunque al principio pueda chocar un poco, Nintendo ha conseguido un equilibrio fantástico y va a ofrecer al jugador una propuesta igual de divertida pero algo más profunda y exigente lo que le sienta de maravilla a un videojuego como Zelda Breath of the Wild. Por último, el sistema de combate no ha cambiado excesivamente pero presenta ligeras optimizaciones que lo hacen más divertido. La más llamativa es que ahora será muy importante la posición de Link a la hora de luchar contra los enemigos y además puro estilo Dark Souls, el flow a la hora de movernos y esquivar será fundamental para acabar con ellos. De la misma forma, Nintendo ha implementado un sistema de localización de los enemigos que permite disfrutar de combates muy espectaculares, incluso se cuenta con una cámara lenta en caso de esquivar el ataque de un enemigo que queda muy cinematográfico. Aún con todos estos cambios jugables, lo que te atrapa desde el primer momento es que la nueva aventura de Link vuelve cargada de misticismo, alejándose así de las historias más juveniles de anteriores entregas y esto es algo que le sienta de maravilla al título. Por otro lado, el apartado artístico vuelve a ser alucinante gracias a la delicadeza y el esmero con el que han sido diseñados todos los elementos del escenario y gracias a ese cel shading tan colorido y realista, le da un acabado con una personalidad artística impresionante algo que se ve complementado perfectamente con la excelente banda sonora. Lógicamente, tal y como anunció Nintendo antes del E3, la versión que se mostró durante la feria fue la de Nintendo Wii U mientras que la de NX se ha reservado para otro momento. Debido a esto, nos quedamos algo fríos con el acabado gráfico pero si NX supuestamente va a dar un salto de calidad como el de PlayStation 3 a PlayStation 4 la versión de NX puede ser una auténtica barbaridad a nivel visual simplemente con ese salto, sin tocar temas de modelado ni extensión de mapeado podremos encontrar mejores texturas, mejor iluminación en tiempo real sistema de partículas más avanzado o mayor cantidad de vegetación, animales y enemigos en pantalla aunque todos estos elementos son muy importantes si deseamos ver ya la versión de NX, hay que tener claro que este tipo de títulos el acabado gráfico pierde importancia frente al apartado jugable y artístico que rozan siempre la excelencia. Como veis niveles de producción AAA para un videojuego muy muy importante para el futuro de Nintendo que saldrá en dos plataformas el próximo marzo de 2017 por un lado lo tendremos en Nintendo Wii U el cierre a un catálogo que no ha sido muy largo ni muy próspero presumiblemente una versión idéntica a la que hemos visto en este 3 y por otro lado será el primer gran título, el título de lanzamiento de Nintendo NX el nuevo hardware de Nintendo vendrá con este videojuego y me gustaría a mí ver a todos esos fans de la saga, a todos esos fans de Zelda viendo cómo sale la consola y no se la compran para jugar con una mejor calidad gráfica va a ser muy muy complicado y yo creo que no voy a poder resistirme por otro lado me gustaría saber qué opináis vosotros sobre todas las nuevas mecánicas que se han incluido el mundo abierto, las mecánicas de rol, todo el crafteo son mecánicas diferentes, a mí me parece que es una evolución lógica y muy muy buena pero me gustaría que vosotros me lo dejaseis en los comentarios tanto en MediStation como en Youtube yo voy a seguir contestando siempre que pueda y me gustaría que hicierais pulgar arriba a este video si os ha gustado que os suscribáis al canal de MediStation que siempre está bien para seguir las novedades y nos vemos en el siguiente puro hype